En 20, 15 con las derivadas, 5 van a tener un poco de diferencia, porque cada uno tiene una visión del volejón diferente. Cada uno tiene, como puedo decirlo, tiene objetivos diferentes, no objetivos de ganar. Quiero jugar con balones más altos, con más velocidad, con una pasadora así, con un vidrio así. Cada uno tiene una visión diferente y todos tienen razón. Da un momento de trabajo haciendo su mejor. Las atletas que van a estar en la selección peruana son atletas que quieren estar representando su país. Son atletas que, como todas que las conozco muy bien, aman su país. Porque en muchos momentos se creía que iba a estar con toda la vida, que no necesitaba trabajar tanto. Cuando usted está aquí y conquista un espacio para adelante, ya que este espacio no es tuyo. Para mantenerla aquí hay que trabajar más que trabajó para llegar allí. Cuando hay una distancia de tres puntos, y usted llega aquí, que caminó todo este espacio, este espacio más corto aquí es más difícil que todo el largo que resultó. Cada conquista representa más compromiso. Cada conquista representa más compromiso. Y para esto, más trabajo. Yo no tengo miedo de trabajar. En algunos momentos, soy cego, no veo nada, y solo no escucho nada. Porque quiero seguir la línea que creo. Tengo de las ideas que tengo, de la ética que tengo. que tengo la ética que me respira a mis colegas. Así como decía Gino, todos imaginaban que sabían que yo estaba en el mercado que iba a salir de Colombia por tantos motivos, que no iba a salir por nada. El Gino respetó la Federación Colombiana, respetó a mi persona y respetó las preguntas involucradas en el proceso. Por eso no había luxo. Ya que lo haríamos. Porque lo habíamos cerrado. Y cuando nos cerramos, ahí sí vamos a desviar. Yo les pido que se nos diera la contratación. La pregunta de cada uno de ustedes, no para apoyar. Para apoyar, para criticar con base, para cuestionar. Todos tienen el derecho de preguntar. ¿Y yo tengo derecho de contestar o no? Es una pregunta inteligente. Una pregunta con base. Uno tiene que contestar. Y justificar el porqué. Y aquí, en vivo a partir de hoy, la única persona. El presidente puede contestar una pregunta. Una pregunta del área técnica. Soy yo. Es la única persona que va a decir a ustedes. La línea es esta. Y asumo la responsabilidad de todo. Con mi estado y con las personas que están conmigo trabajando. Porque yo no vivo aquí para hacer milagres. Vino aquí para trabajar. Milagres son difíciles. ¿Vos que creen que ya este año vamos a salir a ganar de Brasil, de Argentina, de Colombia? No, señoras. Estamos lejos de esto. Pero, con paciencia y principalmente, mucho amor. Sólo les gracias. Simónica, no. Simónica, fue mía. Simónica, por ver el salario. No, es mía. Esta pregunta me saca más. No, es mía.